A esta hora hacemos un nuevo contacto con nuestra compañera Fernanda Ceballos, que se encuentra en el kilómetro 10 de la vía Pifo-Papayacta, donde ocurrió el primer accidente de tránsito. Esto entre un vehículo tipo Trooper, que también se vio involucrado, y el autobús internacional, en el que fallecieron varias personas. Vamos en este momento con Fernanda para actualizar la información. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, compañeros. Nosotros rápidamente nos hemos movilizado hasta aquí, el kilómetro 10 de la vía Pifo-Papayacta, que une las provincias de Napo y Pichincha, donde inició el primer siniestro, dejando hasta el momento tres personas fallecidas. En la mañana les habíamos contado primero que fueron dos niños que resultaron, que fallecieron producto del impacto, pero sin embargo, hace pocos momentos, en una de las casas de salud, se reportó el fallecimiento del conductor del vehículo. Para contarnos más detalles, está con nosotros Wilson Pavobón, de la Policía Nacional. Buenos días, Wilson. El incidente empieza en esta zona. ¿Cómo se da? Inicialmente, lo que nosotros podemos observar, el impacto del vehículo, del bus, es aquí, justamente, en el kilómetro 10. Luego es desplazado. Como usted puede ver, en la posición final del vehículo trooper, se produce este arrastre, y obviamente, la posición final, que nosotros la tenemos al momento. Luego se desengancha el bus, y continúa su rodaje libre, hacia el kilómetro 8 y medio, en donde se produce el volcamiento y estrellamiento contra las propiedades, y la propiedad pública también, que nosotros pudimos observar. Lo que se podría determinar, hasta el momento, según las primeras investigaciones, es que había una pérdida de control físico del vehículo. Sí, lo que nosotros encontramos, precisamente, antes de este siniestro inicial, con el vehículo trooper, tenemos algunas huellas, rastros e indicios, en donde se observan restos del vehículo, del bus, sobre, sobre todo, árboles y el talud. Encontramos también huellas en el espaldón, donde se encuentra adherencia de caucho, del neumático. Es evidencia que el conductor trataba de hacer algún tipo de maniobra evasiva, para tratar de sortear este suceso que, lamentablemente, tenemos. Hay que estar claros en que, según el último informe, los fallecidos son 24 y 18 heridos, pero de los dos siniestros provocados por el mismo vehículo. Así es. Como usted bien lo dice, son dos siniestros, pero con el vehículo, con el mismo vehículo bus, tenemos al momento registrado 24 fallecidos y 18 personas heridas. ¿Con cuántas personas de nacionalidad venezolana y colombiana viajaba este bus? Bueno, al momento tenemos el conocimiento que eran personas de nacionalidad colombiana. Venezolanas en este momento, como le manifiesto, tenemos que hacer ya los cotejamientos de las huellas y, asimismo, la verificación de su identidad en el Departamento Médico Legal. Perfecto. Muchísimas gracias. Compañeros, esa es la información que yo tengo hasta el momento desde esta zona del kilómetro 10 de la vía Pifo y Papayacta. Hasta el momento todavía no se ha dado el levantamiento de los cuerpos. Nosotros nos mantendremos en este lugar con más información.